¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Mira, chicos, vamos a ver la chaqueta. Me arrancó un pedazo de la chaqueta. ¡Oye! Mira, pa' ver. Mira, me quitó el pedazo de esa chaqueta. Pa' ver esos dientecitos. Lo que pasa es que ya yo tengo dientecitos arriba y abajo. Arriba y abajo. Me estás vigilando, papi. Me estás vigilando. Me estás vigilando, papi. ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¿Por qué te comes mi cabello, loquito? Mira. Es lo más delicioso que existe en el universo. Sontero. Tienes Arribes the TimesMI Entonces, voy a ponerse el pedazo de las espinales, Fil types de fil divino y descarga que se nieve con la linea. No, esas son. Te también podrás cuerda. Ellos derivamos.